bien acá pero es un poco sorprendente de que ya no me puedo creer que dentro de poco llega mi cumple es que a veces es como que el tiempo pasa muy rápido me cae al vacío a ustedes no les pasa a ustedes no les pasa que cuando menos se lo esperan es como que el tiempo ya ya va a full porque es sorprendente ustedes piensen una cosa hago vídeos y los 14 años aproximadamente algo mejor dicho hago lo que dice aproximadamente 14 años desde los 14 desde los 14 que hago el contenido que hago actualmente y ya estoy a punto de cumplir 19 es como wow boludo en qué momento pestañe y el tiempo pasó como flash pues la pasó mucho tiempo oye Liv cuando llegas ahí sal del spawn y mira esto ah por cierto chicos les quiero mostrar algo yo creo que hace tiempo que conseguí que me hacía mucha ilusión tener ya mira para atrás Liv, mira para atrás mira atrás la falta es de que me falta está lleno de putis bir espéate se me ve ¿eh? ¿hola? ¿que paso? ¿que pasa? Eh, no, perdón, es que acá en mi casa está lloviendo y acaba de caer un rayo y acaba de sonar un trueno bien fuerte Está lloviendo, no con relámpagos Sí Tormenta eléctrica Oye Liv, mirate estoy Posiblemente Ya te vi en este nico ¿Dónde mierda estoy? ¿Tú? Sí Tú no existes Puede que sea cierto porque caí en vacío y luego llegué a... Ah, vikingo Eh, ya que estás acá, te cuento Eh, viste que te comenté que tenía planeado que dos de mis OCs tuvieran, eh... Que posiblemente aparezca, también sea un portador de una kuma no mi creada por mí, solo que... Uy, alta rima me salió ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Alta rima inconsciente! Eh, y de momento no sé qué poder darle a esa kuma, o sea, porque... Eh, a uno de ellos... Eh, su akuma es la razón por la cual es un... tiene poderes de hielo y el otro... Ya vas a... ya se va a ver en... en mi historia, pero... Eh... Este que le quiero crear la kuma es como que... Todavía no se me ocurre... Ni siquiera... ni siquiera se me ocurre qué forma darle, porque... Al menos ya... Para la kuma de los otros dos, se me ocurrió qué forma de fruta tendrían... Pero, ¿cuál es la fruta que querés tú diseñar? Espérense... No, no le pongan listo, no le pongan listo... Bueno... ¿Pero ahí? ¿Son locos? Eh... ¿Qué? ¡Ole aquí, Mario! ¿Qué? ¡Ole aquí, Mario! ¡Ole aquí! ¿Y el que me está diciendo Zora? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eeeh! ¡Sí, sí! ¡Cacho, cacho! Y... ¡Wow! O sea... Eso sí, no me lo... no me lo esperaba... ¡Uh! ¡Ah! ¡Por cierto! ¡Hasta ahora...! Uno de mis personajes favoritos de One Piece... Es... Aparte de Sanshi... Es, sin duda alguna... Ace... O sea... O sea... Sí... Literalmente... Ese... Ese pobre chico... Eh... Sufrió un montón... Y yo... Por el... Y... Y... La verdad... Me... Me conmovió mucho su historia... El peso... Es que... Que tenía... ¿Qué? Lo que pasa es que algo está pasando acá... Es que me conmovió muchísimo... Pero... Eh... La historia de Ace... Eh... El peso que tu... El que tuvo al ser el... El hijo de... Del mismísimo Golden Roger... Y que... Eh... Tu mera existencia... Hace un pecado terrible... Eh... Me conmovió bastante... Y aparte... El vínculo que formó con Luffy... Se me hace muy hermoso... Si... Fue tu cachectoria... Oh... What is eso? O sea... Aparte... Eh... El abuelo de Luffy... También es... Es... Es alto personaje... Porque... Eh... Eh... Le dio... Le... Le pidió... A... Garp... Y pudiera cuidar de su hijo... En... Una vez que el muera... Y... Y... Ustedes piensen una cosa... Garp... Pudo... Simplemente... Chuparle un huevo... La petición de Golden... Pero asustó... Ok... Un demo gigante... ONMBRA enhance... Die investment... Y... No... Oh... ¡Asustán... No... 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 Es tan luzgrado... No... Está petrificado, está petrificado. ¿Qué es esto? Ay no, mis ojos. Ay, qué encandelante. Ah, y me hiciste acordar algo. Eh, viste que habías comentado, hiciste una publicación de cuál, según ustedes, es uno de los villanos más hijos de puta del anime. Y justo se me vino uno a la mente. ¿Cuál? ¿Qué es eso? Eh... De Yushu Fakuyo. Ya. Mira. Y Bodhi, en el tag, en la sección del tag, explica todo el daño que ha hecho él. ¿En qué? En la sección de los tags serios, ahí explica todo el daño que hizo él. Y yo te lo voy a catalogar por nivel de maldad. Sí, sí. Es que... Es que... ¿Sabes lo que pasa? Eh... 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 La... La lista que hace, las cosas que ha hecho ese hijo de puta son tan grandes que creo que voy a terminar en dos semanas. Pero... No, pero por ejemplo, las cosas que tú consideras más malvadas, pero... Obviamente no las conozcí todas, po. Ok. Selecciona. Sí, sí. Selecciona. Sí, sí. Selecciona lo que tú consideras que es lo peor que ha hecho, po, ya. Yo... Y yo voy a investigar también esos personajes porque no lo conozco en todo, lo conozco por los... Por los juegos de Jump. Y... Ahí te lo... Te lo voy a clasificar en los 22 niveles de maldad. Ah... Amigo... Eh... Posta. Te juro, con una mano en el corazón, es uno de los mejores villanos que he visto en un shonen. Por su nivel de... Hasta te puedo... Hasta te puedo confirmar que su nivel de maldad es muy similar... A la de Dio. Solo que Dio... Solo que Dio... Lo considero mucho más malvado porque hizo cosas más hija de puta. Ah... Pará, pará, pará. No, 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 no. Ya sé a quién poner. Ya... Ya sé... Ya sé a quién poner y... Más que toguro. Y... Dar unas breves explicaciones... Eh... De por qué... Es un hijo de Remil puta. El papá de Shinji de Evangelion. Ah... El papá de Shinji. Sí. Ese men literalmente no se ganó el puesto de uno de los peores padres del anime por nada. Literalmente... Está nominado pero... Sí. Literalmente... Todo... Todo... El mundo... Se fue a la mierda. Todo... La humanidad casi perece... Solo porque el hijo de puta... Era... Tremendo simp... De su mujer. Nada más. Y la mujer de seguro estaba en plan... Pero pendejo nuestro hijo. Nada... Que el pendejo... Que el pendejo se vaya a la mierda. Si querés podemos hacer otro ahora. Y esta vez sí no lo voy a... Maltratar cariño. Y es como... Dale flaco. Dejate de joder. Me estás cargando. Aparte... Ya desde... Ya desde el primer capítulo... Te demuestra a lo hijo de puta... Que es el... El personaje en plan... Subete al maldito... Eva Sinji... No quiero... Pues entonces... No me sirves... Tráiganme rey... Y te recuerdo... Él lo abandonó... Ahora este lugar... O sea... Es muy hijo de puta... Y por más de que en la... En la última... Película de Evangelion... Lo hayan querido... Tratar de remediar... El personaje... No quita el hecho... De que... El chabón... Casi no un gran daño... Tanto a la humanidad... Como a su propio hijo... Voy a averiguar más del... Ah... Ahí viene lo encontré... O sea... Verda... Tienes 100.000 de vida... Tienes 100.000 de vida... Tienes que... Tienes que... Tienes que aguantar nomás... El vídeo no termino en el peor lugar... Nooo... Y... Seguro... Y... Seguro... Entonces... ¿Cuál es el personaje... Más infravalorado... De algún... Videojuego... O anime? Algún videojuego... O anime... Cualquiera... O sea... Da igual... Creo que... Yo creo que el elenco de Final Fantasy 6... Es bastante infravalorado... Porque... En su fandom lo conocen bien... Pero... Cuando hablan de heroínas... Por ejemplo... En la ficción... Pocos recuerdan a Terra... Po... Ya se les... Siento que ellas derrotaron al villano... Más malo de toda la franquicia... Salud... Bueno... Eh... Yo tengo... Bueno... Eh... Yo tengo uno... Que se me viene a la mente... Eh... Tautamaxuda de Death Note... Ya... Eh... Ese... Principalmente porque... Uno pensaría que... Eh... Lo crearían en plan... Que sería el insoportable... Que lo único que querés que... Que... Light lo mate de una maldita vez... Pero en realidad no... Es un buen personaje... Bastante agradable... Y empático... Pero tengo... Tengo entendido que... Muchas personas lo odian... Y... Y... Y lo mal... Y lo... Le hacen bullying... Solamente por... Por esas características... Que tiene el personaje... Que en realidad es buen personaje... Aparte... Un det... Un detalle que muchos boludos olvidan... Él es el único que terminó... Deteniendo a Light... Y fue el que lo acribilló a tiros... Y si no fuera porque... Erró el último tiro... Light habrá... Prácticamente estuviera muerto... Y lo erró a propósito... Y aparte... Él es... Él es una de las pocas personas... Que... Y le afectó... Todo lo que hizo Light... Porque tenía corazón... Y me van a decir que... Y me van a decir que... Y me van a decir que es un puto inútil... Cuando... Fue fundamental para el final... No... 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 Si... Si... Y... Personaje... De algún videojuego... Que yo... Recuerde... Impravalorado... No... 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 No Puedo reanudarle a esta escala para salvar a su mamá Y al... ...no es todo el que aparece Y ahora tiene una especie de Mario 64 Pero en vez de destruir en los dos corazones Ahora, ya hemos visto algo Pero... Triste que el show ya me lo olvidaba Igual que el personaje que ha hecho ahora No, no le llega a escuchar casi nada a Alvin ¿Me lo pueden traducir? No, 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 no Que literalmente el protagonista de este juego que es Vex Literalmente quedo olvidado Ah, Vex ¿Qué es eso? Ah... ¿Qué? Ok Y... Ok, pero yo me hago mem Cambiando de tema Zora, ¿viste el video que subí? No, no lo pude ver Deja ser meme Deja ser meme Ah... Ya, va a ser datemo nomás De hecho, eh... También... También no llegué a ver el... El video del vikingo El... no que había subido que para anunciar mi regreso al hacer hacer vídeos si queréis lo deis espero mucho eso quiere eso quiere decir que volverás a hacer parodias con locuendo y me di cuenta que me extrañaban bastante y no me sorprende porque no me sorprende porque ya es como que hacen vídeos desde hace mucho y ya deben tener hasta aunque sea algún que otro spam por más mínimo que sea a ver espera espera un dónde dónde está a ver esperamos un momento esto es una locura luz roja luz verde y dónde está esa luz ay no mames a ver si ahora se puede escuchar mejor a ver si fuera lo que me querías decir algo de ganas de ganas que es que estoy viendo el primer el problema de los temas hay no entregarla el juego de calamar no pero ahora no sé por qué cuando habla alguien como un sonido como d es que literalmente tengo un problema y es que me rompieron los me habías contado y ahora si se te llevo a escuchar más o menos bien era la otra cosa que iba a decir que se me olvidó ah, ¿ustedes conocen el canal de Locuendo Faro que es llamado Kendo Max? no ah, no lo conocen yo, los pocos Locuendo que yo veía serían a la al Vareador, la Marcelina y bueno, los videos los videos como los de Santiago pero los antiguos porque recuerda que si, la mayoría los eliminaste algunos no los eliminé de hecho, si quieres pasate por mi canal de nuevo porque dejé algunos videos en público ah, si pero la gran mayoría si los eliminaste esta es una broma bueno este canal de Locuendo se dedicaba a hacer principalmente parodias animadas de no parodias que pelotudo parodias con Locuendo del Chavo del Ocho del Chavo del Ocho si y y no sabés no sabés amigo me re cagaba de la risa con este men y literalmente hacía muy buenos videos y yo me alboré no no se metió el Wesley pero se fue quien? el Wesley si LUL eeeh LUL si quiero que algo salga bien tengo que hacerlo bien ah adios ¿es? queda un Spy hay que chiquito ¿será porque estoy yo? no lo sé no él es de verdad nada yo creo que que Whitley está haciendo Whitley creyó que yo creo que se equivocó realmente perfecto perfecto si me gusta en la carona puta no puedo hacer nada loco al final llegó un punto en el que me terminé olvidando del canal de este chabón un día me topé con una parodia animada del Chavo del una parodia diferente de Leopuendo del Chavo del Ocho y me hizo acordar a el canal de este chabón lo quiero buscar y resulta que eeeh eeeh el men terminó eliminando su canal y yo estaba como nooo porque de verdad hacía muy buenas parodias del el tipo lo voy a es que algunos fans salvaron algunos de sus videos pero la cagada es que no salvaron los más es lo más chistoso había 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 uno que eeeh es que hizo shadow clone y son tus clones había había un video que estaba parodiando un capítulo donde trataba todo todo el episodio del colegio y y y eeeh se lo merecía a a ñoño en en una parte eeeh en en el episodio estaba comiendo y el profesor eeeh sale y dice que 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 gordo de mierda no se puede comer en clase y ñoño no 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 por favor gordo lecher hijo de puta tenes prohibido comer en clase y y ñoño estaba en plan pero ese era mi sándwich de verga cry 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 what no no era buenísimo y no en una parodia eeeh había hecho eeeh Don Ramón estaba teniendo un quería demostrar eh sus dotes de de cantante y llega ñoño y todos estaban en plan uuuh y ya uuuh ya llegó el bar el barril de grasa gordo trolo no sabes perdir permiso cerra la bordo cerra el orto villero de de mierda y no la verdad es que eran muy buenas las parodias de ese men quizás algún día les les muestro un video que salvaron de ese el opendero quizás no 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 bueno chicos eeeh 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 esta acaba eeeh tarde y me tengo que ir eeeh cuídense y solten el juego si 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 no una última cosa antes de irme si no ganan el juego les rompo el culo a los de nada mentira mentira entró tu si de la todo pero tu le des min si no 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 está rompiendo la cuarta pared. No está rompiendo la cuarta pared, no está rompiendo la cuarta pared, no está rompiendo la cuarta pared. 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 Gracias.